Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Sí chicos, ¿cómo pudieron ver? En el título se estaban preguntando, pero... Sí, así es, me di cuenta que el álbum Un Lugar a Mis Ideas no le había reaccionado todo Reaccioné el primer tema solo, así que dije, loco, ¿por qué no traer a Brock que nada? Ya ven mi sonrisa chicos, no necesito explicar nada Fuego cruzado junto a Dante Me siento como un semáforo en verde porque empiezan a cruzarme con el miedo Así me pierden Lo malo de fallar la confianza es que aunque pagues confianza Muchas veces ya no vuelve y soy la clase de calaña que odiaría a tu gente Por pensar lo que tú callas y exponerlo de frente Tal cual, cuando la confianza se rompe Cuesta demasiado volver a tenerla O definitivamente ya no se obtiene Ya sé por qué mis letras son color transparente Porque las crea mi conciencia y así es como se siente Con cuántos niños más acepte el puro Super MC Apostando por un mundo que no apuesta por ti Mientras tú enseñas a partir el grumo en un DNI Yo les enseño que busquen futuro lejos de ahí Ese es el hip hop por el que viví Dejándome el cuello Por el que sigo aquí de pie sin promotores ni sellos Alejado de la góndola de haters marineros Que me disparan la pólvora que les vendí primero Represento lo que vivo, lo que hago, lo que intento, lo que escribo, lo que digo, lo que opino y lo que siento Y aunque quieran hacer sangre sé que debo dar ejemplo Vuestro enemigo más grande se llama cuestión de tiempo Si corto mis venas sangro formol Y aunque me pongáis cadenas ya estoy fuera de control No compito con la escena del hip hop en español Compito con unas llenas que quieren tapar el sol Ladran demasiado Dicen que nos pueden pero se quedan callados Ya dejé de lado todo el puto miedo que en su día tuve a fracasar Y ahora hemos llegado Más fuertes que nunca y con más ganas de hacerlo sonar Es fuego cruzado Y sálvese quien pueda porque aquí no dejamos jugar Detrás de mi sintaxis no hay hipnosis Amando mi sinapsis y temiendo a mi psicosis La vida es atractiva si sufre metamorfosis La muerte es adictiva pero solo hay una dosis Si vienen con machete me los cargo Ya no tengo 17 pa' que juzguen cuánto valgo He pensado muchas veces en dejarlo Pero escucho lo que ofrecen y alguien tiene que hacer algo Departo las palpitaciones a mi verso abstracto Y el tacto de sus mil punzones me matan al acto Levanto las constelaciones de un mundo inexacto Que capto como se compone pero no me adapto No voy a dar lecciones al artista más vendido Pa' tener reproducciones si se va por ofendido Yo no cuento mis canciones la vida que no he tenido No busco que vean la herida Busco que sangren conmigo Dios, este tema es brutal O sea, y Dante, la parte de Dante fue genial Eh, no, sinceramente no parece Brock Es muy como, muy rasposa Me encanta, eh ¡Vamos! Tengo de la tierra que se labra con esfuerzo Allá donde la guerra se practica sin refuerzos Donde los bravutones se golpean uno a uno Donde los corazones llevan sangre en vez de humo Y aunque quieras No cambio mis harapos por tus sedas El valor de mis palabras Dicen más que tus monedas Recordando a Vicosí En esta línea que queda En honor a la verdad Aunque la verdad vuela Ladran demasiado Dicen que nos pueden pero se quedan callados Ya dejé de lado Todo el puto miedo que en su día tuve a fracasar Y ahora hemos llegado Más fuertes que nunca Y con más ganas de hacerlo sonar Es fuego cruzado Y sálvese quien pueda Porque aquí no dejamos jugar Wow Brutal, chicos Me ha encantado esa parte que dijo Eh, ya no tengo 17 Para que digan cuánto valgo Realmente creo que todos Entendimos perfectamente Lo que quiso decir Wow No, Brock Te amamos Necesitamos Que vuelvas No sé si vas a ver este video Pero por favor Necesito Y necesitamos Que vuelvas Te lo pedimos por favor Eh, extrañamos Estos temas que te erizan la piel Que Loco Si, lo amo, chicos Lo amo Debo decirlo Lo amo No tengo más nada que decir Me ha encantado Que buena colaboración Así que nada Vayan esperando Que voy a traer Eh, el álbum completo De este No tengo nada que decir Me encantó Nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video Y Así tengas 12, 13 años Te guste rapear Te guste lo que sea Que no te importe Lo que los demás digan Que Vos solamente sabes Cuánto vales Y realmente Lo que te gusta Toma De las cosas Buenas Y Trabaja en eso Los haters Que digan Lo que quieran Nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejes de sonreír